Si, claro que estoy llorando Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas destrozando mi vida Y a vierte me vaya perdiendo pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte, hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Te advierto que voy a vengarme No vas a besar el suelo, por Dios lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me digas por un beso mis labios Dios rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde el venta arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Por ti me declaro tu flor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida A aplaudir que te vas Y destrozando mi vida Y a vierte me vayas Podiendo pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy que ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me digas por un beso mis labios Si Dios lo hará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de tal vez arrastrando Me arrepentirás de haberme conocido Por ti me declaro tu flor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Va a llorar a otra parte ¡Suscríbete! 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 Música Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer Y yo contigo Música Música Amor, amor, amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Música ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Y esto es El poder de la cumbia Andrés Torrejón Y las palmas arriba ¡Eso! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amaraña Digo por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy hablando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Y esto es Para que no vayan los voces Andrés Torrejón Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amaraña Digo por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas Hace dos horas que estoy hablando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Para que lo bailes y lo goces ¡El poder de la cumbia! Marrachate sin palabras Por favor, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte No quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Y en la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado A perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Odiando y amando Yo viviré Entre el odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete Déjame odiando y amando Te recordaré Te recordaré Marrachate sin palabras Por favor, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte No quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré De la soledad de mi cuarto De la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Dolido y vacío sin ti Odiando y amando Yo viviré Entre el odio y amor Te recordaré Termina de irte Termina de irte Vete Déjame odiando y amando Te recordaré Te recordaré ¡Ajá! ¡Eso! ¡Arriba! 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 Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui brigando en mi alma Que en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui brigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño Para que nunca se vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! ¡Suscríbete al canal! Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender ¿Cómo amar a una mujer? ¿Qué vas a aprender? Si tú entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡No! Si estoy bien, no estoy mal ¿Qué te puede importar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Ni no volveré Ni no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Cómo amar a una mujer? ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡No! Pero ya no Pero ya no Ya sé que tú no me querías Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? No Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, yo la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste No hice más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos Ni menos Ni menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos Por un amor Porque me haces llorar Y te puras de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti, porque me haces llorar, y te burlas de mi Si sabes tu muy bien, que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti Porque olvidarte a ti, difícil para mi Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy tomé Los recuerdos de un amor, no me dejan vivir Maldito corazón, que no te puedo olvidar Porque olvidarte a ti, difícil para mi Porque olvidarte a ti, difícil para mi Porque olvidarte a ti no puedo, no, no, no Porque olvidarte a ti no puedo, no, no, no Porque olvidarte a ti no puedo Los recuerdos de un amor, no me dejan vivir Los recuerdos de un amor, no me dejan vivir Porque olvidarte a ti, difícil para mi 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 Esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total, la gente siempre habla Yo no pienso más que ella a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mis deseos de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre en tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Que hasta cambias de opinión Es mi niña Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Mi niña bonita Eres un arco iris De múltiples colores Tu va al paraíso Muerto principal Tus mujeres Son blancas margaritas Todas ellas arrancadas De tu mar Al mirarte de playa ancha Lindo puerto Allí se ven las naves Al salir y al entrar El marino Te canta esta canción Yo sin ti no vivo Muerto de mi amor De cerro a los placeres Yo me pasé al varón El sueño va al paraíso Va al paraíso Va al paraíso De mi amor El sueño va al paraíso 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 Las noches de alcohol El sueño va al paraíso Que me vuelve a dominar Que me vuelve a dominar Y me aleja De ti Escribe tu cuerpo Para sentir otros en mí Tu recuerdo cae No quiero volver a vivir No quiero volver a vivir No quiero volver a vivir Como me enredo en ti Ambos sabemos Lo nuestro no acaba aquí Hoy quiero decir Enfrente de tus ojos Como te extraño Cuando estoy tan solo A veces yo pedí Que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte Que lo siento Soy el culpable De esos sentimientos Esos que no me dejan respirar Para entender cuantos años perdí Ya no quiero estar tan solo Donde estabas Que nada sé de ti En esta locura Te tengo que decir Te extraño Vamos a otro lugar Y recuerdo Que ya no estás aquí Escribe tu cuerpo Para sentir otros en mí Tu recuerdo cae No quiero volver A vivir Como me enredo En ti Ambos sabemos Lo nuestro no acaba aquí Hoy Quiero decir Enfrente de tus ojos Como te extraño Cuando estoy tan solo A veces yo pedí Que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte Que lo siento Que lo siento Soy el culpable De esos sentimientos Esos que no me dejan respirar Pero entendí cuantos años perdí Ya no quiero estar tan solo Solo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ya no quiero estar tan solo Solo